Dejamos espacio, entonces nos sentamos apoyaditos en nuestros huesos, dejamos que la tierra nos sostenga, nos contenga a todos y a todas. Inhalamos grande y profundo por la nariz y sentimos, cosentimos este viaje que hemos tenido y no exclusivamente los que vienen siguiendo el YULA, hay algunos quizás que hoy se suman y que son parte también de esta comunidad, y traigo en mi maleta. Los invitamos y les invitamos a compartir este objeto que traigo hoy, así, en la pantalla, qué traigo en mi maleta, qué traemos como continente, como idioma en nuestra maleta para unirnos al YULA, a la comunidad más grande, nuestros países, nuestras historias, nuestras ganas. Hablamos grande y profundo y dejamos espacio, todo eso que somos, que intersomos. Yo les invito a que vayan mirando, ¿sí? Las distintas pantallitas que aparecen. ¿Qué hay? ¿Qué traemos con nuestra maleta? ¿Qué sería? Soy ese objeto, soy mi maleta, soy lo que traigo, soy mi historia. Quizás podemos como moverlo un poquito y dejar espacio a que nuestro cuerpo se transforme, ¿no? En ese objeto, en eso que traigo, mi maleta llena. ¿Qué traemos con nuestra maleta? Inhalamos grande y profundo y compartimos ese gesto que somos, que intersomos. Dejamos espacio a escucharnos, a escuchar a otros, a escuchar a la tierra. Bienvenidos y bienvenidas con todo lo que traemos, con todo lo que somos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vivi, por irnos en este ejercicio. Tenemos unos minutos antes de que inicie la sesión en inglés, así que nos encantaría que en el chat pudieran escribir alguna descripción muy, muy breve del objeto y lo que significó que traen a esta experiencia. ¿Qué es lo que hay en esa maleta o cuál es ese aprendizaje que deseas traer para compartir aquí en colectivo? ¿Qué traigo en mi maleta o cuál es ese aprendizaje que deseas traer para compartir aquí en colectivo? Lo compartimos. Yulab deja una importante huella en mí. Espero dejarla también. Traigo gratitud. Celebro abrir el corazón. Mi lapicera me acompaña a todos lados para guardar en mi interior todo lo que aprendo día a día. Celebro la luz que ustedes me comparten en este camino. En nuestro chat, cada persona es diferente y esas diferencias, en lugar de separarnos, nos sostienen. Traigo mindfulness y celebro compartir aprendizajes con ustedes. Mis audífonos para escuchar con mis dos oídos, con apertura de mente y corazón, para dar sentido a nuestras voluntades. Los sueños de las generaciones pasadas. Voluntad y celebro la luz con ustedes. Mi mate. Símbolo de compañerismo. Compartir en comunidad. El mate se comparte. Es el inicio de una charla, una relación, una comunidad. Así que yo traigo eso. Mi coraje para compartir y abrir mi corazón a esta comunidad. Delemos la humildad, el corazón y la voluntad abierta. Me inunda la gratitud. El amor que nos une, simbolizado por las semillas de maíz en mi bolsita que llevo colgada sobre mi pecho como parte del camino guaraní. La fuerza de la comunidad y el camino del corazón. La celebración de que juntos en comunidad somos posibilidad de iluminar en acciones de amor. En mi maleta hay música, hay ritmo, hay sonido que resuena con otros. Somos interceres, por eso elegí un taipo en miniatura, que es de otra cultura pero que nos conecta. Traigo mis apuntes y aprendizajes y celebro los sueños colectivos. Traigo esperanza de mejora. El objeto que traje es la cartuchera, que contiene los lápices, los colores, representa la creatividad, el ser libre. Traigo en mi maleta esperanzas y celebro la vida y la luz de los aprendizajes que he recibido. Las llaves de nuestra casa cueva, la luz, abierta a acoger en viaje de sensibilización. Nosotres somos llaves para abrirnos. ULAB 2X. Prisma, mil ventanas abiertas a la diversidad. Puedo leer la vida desde la U. Me centra, orienta y entusiasman los mil colores. Traigo colores y acuarelas para iluminar nuestros diálogos y aprendizajes compartidos. Una cartuchera que contiene los lápices, los colores, representa la creatividad, el ser libre. Traigo un cuenco que es el contenedor que permite el espacio para co-crear lo que emerge. Estoy agradecida y me siento que estoy transitando el camino de cambio que colaborará en la creación de un mundo mejor. Aquí llevo otro mate. Traigo un mate que para mí simboliza mi tierra y la comunidad compartida. Traigo confianza y sostén de la intención propia y de ustedes. El anhelo de una vida compartida. Hermoso. Gracias, gracias, gracias por traer tantos regalos para compartir y tantos aprendizajes. Ahora vamos a compartir la pantalla para conectarnos a la sesión en inglés. Bienvenidos todos. Estamos tan contentos de darles la bienvenida en este lugar. Vamos a estar celebrando las historias y reflexionando juntos sobre la experiencia y qué es lo que necesita la experiencia de nosotros. ¿Pueden ver? Yo puedo seguir, Andrea. Dale. Tenemos participantes de más de 133 países y nos da mucho gusto acogerlos. Nuestro camino juntos. Nuestro camino juntos empezó en septiembre con una sesión en vivo donde la gente se puso en tensiones colectivas y ahora están guiados a cosentir y comprometerse en prácticas. Y luego nos encontramos nuevamente por un momento de quietud presenciando para conectarnos hacia adentro y buscar las semillas de lo que quiere emerger. Luego continuamos con los círculos de coaching y a fertilizar esas semillas. Y después nos aceleramos cuando nos juntamos nuevamente para tener más claridad de nuestras ideas y de nuestra misión. Y eso evolucionó hacia prototipos y que hoy día vamos a verlos en la sesión. Vamos a pasar el tiempo juntos. Muchos van a estar viendo nuestro camino juntos y reflexionando lo que significa para nosotros y para el mundo. Pensando juntos de qué significa este viaje para nosotros. Qué ha cambiado para nosotros. Y luego ver colectivamente qué viene, cuáles son los próximos pasos. Y aquí le doy la palabra a Otto. Muchas gracias, Eva. Hola a todos. Entonces, con respecto a dónde está nuestro viaje hoy, dónde estamos mirando la imagen más grande. Lo que me gustaría hacer es una reflexión visual usando el dibujo de Kelby, que captura algunos de los momentos esenciales de los últimos dos meses que pasamos juntos. Entonces, cuando miremos el primer dibujo, vemos momentos de disrupción, que fue la sesión de coiniciar en septiembre. Que nos llevó a la conversación sobre cómo respondíamos a esta disrupción. Si le dábamos la espalda o la enfrentábamos. Si nos íbamos a la ausencia o a la presencia. Y después de eso nos enfocamos en la intención. Qué es lo que estoy buscando con la intención ahora. Y pueden recordar algunas de las cosas que les surgieron durante esta sesión. Con respecto al camino del ULAB del 2021. Y después, en la ascensión de octubre, cuando llegamos a la parte inferior de la U, empezamos a dar vuelta a la cámara, al planeta Tierra y a nosotros mismos. Y nos enfocamos un poco más en la selección, en las elecciones que teníamos como individuos y como colectivo. Y empezamos a cuidar, a prestar atención al campo de posibilidades futuras entre nosotros como individuos y como colectivo. Y el mes pasado, en la sesión de prototipo, recuerden que recorrimos las cinco etapas del prototipo. Y nos enfocamos en superar la duda, en superar la parálisis del análisis que nos impide actuar. Y empezamos a dar forma y a transformar nuestra visión en algo que encarne lo que estamos buscando hacer. Entonces, ¿dónde nos deja todo eso hoy? Quiero volver a la imagen de Kelby, de la última vez que estuvimos acá en la sesión de presenciación, y poner algunos títulos diferentes. Lo que quiero decir es que, en este momento, lo que vemos, si hacemos la visión más grande, es lo que cada vez prestamos más atención, es que empezamos a ver el principio de un despertar de conciencia planetaria, que da lugar al poder para poder ser parte de un movimiento global. También estamos en una situación en la que cada vez más de nosotros, acá en los Estados Unidos, también es un gran debate. Pero yo realmente no conozco a ninguna persona que, durante los últimos veinte meses, que no se haya preguntado cuáles son realmente las elecciones más profundas de nuestro camino, y qué es lo que es verdaderamente esencial para mí, y qué es lo esencial. Entonces, como resultado de esto, lo que muchos de nosotros hemos logrado es empezar a dar forma a una intención futura, la intención del futuro que empieza a aterrizar en nosotros, y que empieza a encarnarse en nuestras acciones diarias. Entonces, cuando nos ponemos en el medio de estos círculos, de la izquierda y la derecha, la pregunta es, ¿cómo podemos aprender a integrar nuestra intención y encarnar nuestra intención en un medio que cada vez más que cada vez más se caracteriza por las dudas, por la depresión, por la polarización, por grupos que chocan, que están más y más separados, y que perdieron la capacidad de empatizar y de conectarse entre sí? Sí. Entonces, en ese medio, ¿de dónde conseguimos la fortaleza para integrar y fortalecernos? Y si volvemos a la diapositiva, donde podemos ver la manera en que podemos activar esta columna vertical que se ve en el centro de la imagen de Kelby, esta columna vertical es cambiar nuestra conciencia desde el ego hasta el eco. Entonces, ¿qué es lo que requieren de nosotros para poder hacer ese cambio y cambiar nuestras acciones diarias? Entonces, lo que aprendimos juntos con ustedes y con muchos otros proyectos de los que somos parte es que lo que realmente nos puede ayudar a activar esta columna vertical son cuatro enraizamientos. Estar enraizado en uno mismo, en nuestra posibilidad mayor, estar enraizado en el nosotros, en la visión horizontal, escuchar con la mente realmente abierta, en el enraizamiento en el propósito, en clarificar qué es para lo que estamos aquí. Y en muchas maneras, esto empieza a tomar forma de una conversación que realmente estamos viviendo, en el que una civilización está muriendo y otra está emergiendo. Entonces, entonces, la nueva civilización va a nacer de lo que hagamos como individual y como colectivo. Y este punto tres está enraizado en la regeneración, en la volver a nacer. Y la más importante, por supuesto, es estar enraizado en la acción. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el contexto de esta imagen más grande? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es ese pedacito pequeño que yo puedo hacer para que empiece a crecer entre todos? ¿Y cuál es esta imagen más grande que solo puede lograrse si cada uno hace su propia responsabilidad, lo que tiene que hacer? Entonces, una manera para mirar los últimos tres meses, el recorrido del ULAB 2021, es que lo que hicimos nosotros juntos es prototipar estos tres enraizamientos. Estas prácticas que hicimos juntos, pensemos en la parte inferior de la U, en la que probablemente hayamos hecho trabajo realmente profundo para conectar con nuestro ser más profundo. Probablemente lo hayan hecho en los círculos de coaching, en actividades con teatro de presencia social, y también en las relaciones entre mí y mi comunidad, y el campo social. ¿Cuál fue la verdadera experiencia para nosotros? El tercer enraizamiento es qué es lo que queremos hacer juntos, y probablemente hayan tenido conversaciones con otras personas para empezar a clarificar lentamente qué es lo que busca emerger. Y con respecto al enraizamiento número cuatro, probablemente hayan tomado pequeñas microacciones para llevarnos a avanzar hacia el ULAB 2X, en el que vamos a estar para ayudarnos a ustedes a que su prototipo pase de la intención a ser parte del ecosistema, a tener impacto en el ecosistema. Lo que quisiéramos hacer ahora es invitarlos en una acción que nos va a ayudar a enraizarnos y compartir qué es clarificar para ustedes ahora. Cuando vean estas cuatro maneras de aterrizar y consideran su propia experiencia, háblen de la conexión con el campo social, aterrizar en este proceso de cómo hacerlo, y aterrizar en la acción que nos lleva hacia adelante. ¿Qué se está aclarando para ustedes ahora? Si pueden escribir en el Slido o en Twitter, en el hashtag ULAB, y yo voy a compartir algunos de estos comentarios. ¿Qué se aclara para ustedes ahora? ¿Qué es clarificador en realidad? Sí, puede ser. ¿Qué se está clarificando o qué es clarificador para ustedes ahora? ¿Qué es clarificador en realidad? Si quieren, lo pueden poner en nuestro chat también. Podemos traducir el de inglés, pero ustedes pueden poner acá para que lo veamos. Luz dice la necesidad del colectivo. ¿Qué dicen? Están llegando algunos comentarios. vincular los realizamientos como un todo amor en acción yo leo los de castellano y Maga los de no estoy solo en este viaje de cambio y de construir conectando los puntos muchas partes interesadas nos pueden ir mostrando el camino hacia adelante para llevar mis acciones la importancia de los más y del otro lado que yo tengo un rol personal es necesario integrar todas las direcciones de mirar y de sentir en mi camino mi rol como sanador o sanadora desde mis antepasados desde mi industria y desde mi misma mi duda es lo que impide actuar las partes interesadas están interesadas y quieren yo necesito confiar en mí mismo y actuar el mundo es más grande que mi miedo de exponerme o de equivocarme me siento como una fracasada ser más confiable por lo que hacemos juntos que definir mis acciones estoy lista para experimentar con las semillas hay cientos y cientos de mensajes que están llegando gracias por compartir lo que es clarificador para ustedes ahora hicimos un par de entrevistas que queremos compartir con ustedes y que profundizan un poco más en sintonizar con la experiencia que ha hecho en laboratorio U la primera es una mujer que ha tenido múltiples experiencias con laboratorio U ha hecho programas y quisimos conectarla y escuchar más acerca de su experiencia Hola Daniela bueno vos hiciste mucho sobre la teoría U durante los últimos años pero me pregunto si nos podés contar qué es lo que realmente te llevó en Israel para llevar este trabajo de cambio sistémico y lo que aprendiste en el ULAB al trabajo que se necesita ahora en Israel bueno hay muchas cosas que están pasando en Israel y algunas cosas que están muy trabadas en Israel tenemos mucho para avanzar y creo que la habilidad para no solo ver sino para mirar hacia adentro nuestro para comprender que es dónde es que todo empieza y ser capaz de escuchar al otro y también darnos cuenta de las cosas que están adentro nuestro y que están dormidas y a las que no estamos dando espacios y crear espacios y oportunidades para pensar de otra manera sobre todo tipo de obstáculos sociales y desafíos sociales que estamos enfrentando en la sociedad de Israel y que no cambiaron en las últimas décadas así que crear este alfabetismo de cambio nos va a ayudar a que la gente quiera cambiar hay que saber hay que tener ese conocimiento y creo que la teoría nos puede ayudar a conseguir el idioma de la práctica y eso es lo que me gustaría traer y llevar a todas las personas que están comprometidas en este trabajo ¿no podés decir un poco qué es lo que te trajo a la teoría U o cuál fue tu recorrido dentro de la teoría U yo encontré esto por error un día vine a Berlín no sabía dónde me estaba metiendo cuando fui al programa Foundations y me di cuenta que algo muy básico muy esencial estaba pasando y no podía ponerlo en palabras y uno de los momentos en que sentí que me habían dado un gran espejo para mí que fue cuando Marianne dijo que muchos de nosotros teníamos que pensarnos como si nuestra cabeza fuera el que estaba manejando nuestros cuerpos y dónde era quién era el que estaba manejando y es un cambio básico que y cuando uno lo hace con otras personas realmente se da cuenta del verdadero cambio cuando uno siente que hay algo esencial que está cambiando y verse parte de ese cambio también yo leí todos los los libros hice todos los cursos que ofrecían y realmente sentía que una de las motivaciones era tratar de seguir estando en este proceso entonces después de todo eso ¿qué empezó a emerger para vos? ¿y qué estás haciendo ahora? bueno la pregunta que más tenía era ¿qué es lo que realmente quiero? y ahora la respuesta llegó y terminó siendo abrir una institución es como ser y hacer en un mundo que cuyo objetivo es llevarla a la práctica dentro de la sociedad de Israel estamos haciendo muchas cosas entre ellas está es un programa con el ministerio de educación entrenando a los directores de los colegios sería desde el el secundario en Estados Unidos también estamos haciendo programas con mujeres árabes con mujeres ortodoxas estamos haciendo programas sobre caminatas generativas y estamos probando varios prototipos muchas cosas para capacitar a las personas para llevar esto dentro de las organizaciones está más dentro del contexto de la sociedad de Israel increíble todo lo que están haciendo todas las semillas que están emergiendo y que se están cristalizando y floreciendo y muchos de nosotros estamos solo simplemente en la etapa de la cristalización me pregunto qué sugerencias les podrías decir a nuestro cohorte de ULAB que está empezando la primera es poner las cosas en práctica me encantó cuando hiciste la pregunta que me hizo acordar la primera vez que yo hice la teoría U me dedicaba a dar conferencias mi primer intento fue dar una charla pero traté de cambiar una charla que yo daba en la universidad para transformarla en algo más participativo y empecé a buscar estas pequeñas oportunidades para practicarlo y pensar cómo podía hacer que esto sea más grande y tuve que empezar para hacerlo crecer en Israel parece como que estuviste haciendo un prototipo de esta increíble experiencia del camino bueno este es un prototipo muy muy nuevo que empezó hace dos semanas lo probamos y después de que hubo un levantamiento de mucha violencia en Israel y lo que hicimos porque había un momento muy violento y dijimos bueno ¿qué hacemos? entonces lo primero que dijimos hacer es bueno paremos y esperemos y pusimos en esta conferencia donde había 120 ejecutivos ejecutivos de una organización no gubernamental en Israel y los pusimos a caminar juntos y ver qué surgía y hablar sobre los diálogos y lo que experimentábamos en estos diólogos y lo que podíamos llevar entonces hicimos esta sociedad con la asociación Israel y ahora estamos trabajando con dos ciudades mezcladas una que es más religiosa y judía y otra que es menos religiosa entonces tenemos unimos a un líder local que está tratando de juntar a la gente entonces y ahora se están entrevistando personas de distintos barrios para tratar de determinar cuál es la mejor manera de diseñar estos caminos empáticos en la ciudad y pensamos armarlo para principios de enero y ahí les vamos a poder contar cómo ocurre esto y lo que pasa es que había personas que estaban en el mismo edificio y nunca habían tenido este tipo de conversación íntoma la idea es tener una calidad diferente de interacción y eso es lo que yo creo que las las caminatas empáticas nos invitan esa conversación que a veces tengo conmigo mismo haciendo algún ejercicio y llevar esa conversación a hacerla entre mí y otro y va a ser esa conversación entre mí y la tierra poder llevar esta conversación a otros espacios es alguna cosa pequeña pero estamos llevando mucha energía y ver hacia dónde nos lleva me emociona mucho lo que estás diciendo y me emociona mucho escucharte y decir recuerdo la conversación que teníamos en Nueva York que tuvimos en Nueva York y me preguntabas qué puedo hacer y me doy cuenta que a veces está este punto en el que uno elige y es un momento en el que uno empieza a inclinarse hacia adelante pero cómo haces para que la gente pare y tome la pausa bueno no fue tan fácil nos contan nos contan nos conectamos con la fundación laudar que es una fundación muy grande aquí en Israel y ellos les gustó la idea y empezaron a conectar con otras fundaciones invitaron mucha gente vino mucha gente y después una de las principales partes de la conferencia fue invitar a las personas a parar bueno muchas gracias por haber dado tenido esta conversación juntas y es bueno para el planeta que lo estemos haciendo muchas 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 gracias por tener esta conversación y mostrar cómo una pequeña acción puede tener una reflexión más grande en momentos clave en los que el mundo necesita más entonces ahora Eva va a compartir nuestra próxima entrevista muchas gracias Daniel y es muy inspirador como las cosas muchas gracias Daniel el trabajo es muy inspirador y empezamos a ver cómo ha evolucionado yo también me inspiro escuchando las historias de la gente que se una al laboratorio por la primera vez y en Inglaterra tuvieron oportunidad de buscar una de estas historias y entrevistó a alguien de Uganda que está haciendo el laboratorio por primera vez y que vive en un campamento de refugiados entonces Fistin es maravilloso verte hoy día puedes decir tu nombre y dónde estás muchas gracias por la llamada yo estoy Fisto en Uganda y vivo en el Congo en un campo de refugiados vengo de la República Democrática del Congo gracias se escuchan los niños detrás es muy dulce sí lo lamento entonces estamos aquí para hablar de tu experiencia en el laboratorio U1X nos puedes decir cómo te involucraste con el laboratorio U gracias yo cuando salí de mi país yo tuve una vida que era de sobrevivencia de sobrevivencia y comencé a unirme a grupos online grupos comunitarios que me empoderaban y me enseñaron cómo ver las cosas a partir del trauma y para mí empecé a compartir mi historia la la parte o sea mi historia traumática y dolorosa porque la gente podía sentir el impacto yo podía ver el impacto de mi historia en mis compañeros refugiados y la gente empezaron a seguirme de alguna manera eran como oh Fiston queremos estar contigo nos encanta escuchar lo que tú dices y empezamos a compartir historias entre todos y actualmente fue el paso más sorprendente de mi vida y ahí fue cuando yo dejé el trauma y empecé a vivir ¿saben? la ternura a buscar y después conocí a un amigo con el que compartimos intenciones y decidimos crear como una asociación y prepararnos para decir para contar nuestras historias y después de eso empezamos a crecer y a crecer y llegamos a ser más de 100 personas hombres y mujeres y teníamos que pensar cómo empoderarnos unos con otros qué hacer más allá de contar historias cómo cultivar compasión tuvimos la manera de estar juntos trabajar juntos jugar juntos comer caminar juntos y para eso nos dimos cuenta que había una crisis de hambre había mucha pobreza y era muy muy difícil para los refugiados vivir y que los gobiernos tuvieran iniciativas entonces en vez de buscar quien nos apoyara empezaron a empezar a tomar acciones y con eso empezamos a buscar gente que estuviera lista apoyarnos gente que está lista para escuchar nuestra historia y así fue cuando conocí a Heather y Heather me enseñó acerca del laboratorio U y de qué se trataba primero que todo una de las partes más fuertes de mi vida siempre estoy muy curioso y construí la curiosidad para escuchar en el laboratorio U quería recordar y estaba listo para escuchar Heather me dijo ok yo te apoyaré pero para mí lo más interesante fueron los videos de Otto Charmer mi mi amor mi delicia de escuchar me encanta que Heather fue la instigadora de que tú llegaras al camino de la U y me emociona mucho lo que acabas de decir acerca de dejar el trauma detrás y moverse hacia pertenecer eso es muy profundo entonces estoy curiosa acerca de Pino en la laboratoria U ¿qué ha surgido para ti en los últimos tres meses? ¿Hubo alguna experiencia que sobresalga para ti? cuando empecé a saber acerca de este tipo de educación tenía preguntas como no sé a dónde voy realmente y yo sé que no sé realmente necesito ser capaz de saber y para eso necesito que alguien me dé espacio la comunidad ¿cómo invito? ¿cómo cultivo? ¿cómo traigo el espacio? ¿qué comprensión o cualidad que la gente comprenda la teoría U en este contexto y esté dispuesto a cultivar la voluntad abierta y empezar a moverse con estas historias? Conversamos aprendemos como seres humanos no como refugiados como nos etiquetan esa fue una piedra de para de cimiento para mí hemos escuchado muchas obras y hemos aprendido muchos conceptos la experiencia y es el poder que se transmite desde el corazón yo puedo sentir el corazón y la humanidad de la que tú hablas es tan vivo en lo que tú dices te agradezco realmente esta oportunidad de hablar contigo también estoy curiosa y no tenemos mucho tiempo pero ¿qué es lo que viene ahora? ¿cuáles son tus próximos pasos? tenemos un grupo de personas que han empezado a cosentir este camino a hacer este camino de cosentir hay gente dedicada para empezar a enseñar yo quiero empezar a enseñar pero ahora tenemos varias barreras pero lo bueno es que sabemos que hay razones para esas barreras es mejor para saber la solución y bueno esta incertidumbre del cambio climático y el COVID que es de verdad algo que golpea mucho a los refugiados tal como el hambre que puede ser bueno para los refugiados me estoy emocionando pero puedo sentir el peso en mi corazón y me siento orgulloso de ser parte de quienes traen soluciones a mi gente quiero establecer un hub en Nakiba que sería un hub con personas que conecten consigo mismas y con la práctica que hemos aprendido de los demás y aprender lo que surge de nuestros corazones para mí reunirnos jugar juntos trabajar juntos tratar de apoyarnos es también lo que nos apoya lo que estamos buscando juntos eso es lo que yo busco la sensación de que cualquier cosa que tú hagas en tu vida siempre va a ser una experiencia poderosa estoy muy agradecida de estar en tu presencia estoy muy agradecida por tu tiempo muchas gracias a todos nosotros colectivo estamos sosteniendo tantas cosas y como Fiston con su comunidad está sosteniendo todas estas cosas y todas las cosas que sostenimos y ofrecemos y como tú dices Fiston es ser parte de la solución muchísimas gracias y con eso me gustaría pasarle la palabra a Antoinette bueno entonces estoy muy emocionada por lo que acabamos de ver por lo que recién compartimos y el cambio la transición el cambio que ocurrió en este periodo tan corto de tiempo estos pocos meses juntos entonces me gustaría invitarnos a un momento de contemplación un momento que nos permita aterrizar y sentir ese cambio entonces donde sea que estén voy a sentarme con ustedes y nos vamos a hacer ahora esta práctica de enraizamiento de aterrizaje entonces si pueden sentir los pies en el suelo me gustaría que lo hagan y sientan su cuerpo tal vez inhalar y exhalar y pueden bajar la vista bajarla un poco o cerrar los ojos y solo después de escuchar estas historias vamos a volver siguiendo la respiración sintiendo los pies sobre la tierra sintiendo estar enraizado en la tierra sentir el espacio sobre la cabeza que nos conecta con el cielo sentir nuestra respiración que se mueve entre esos dos puntos entre el cielo y nuestras raíces y sintiendo el espacio alrededor del corazón y mientras ustedes aterrizan en su propio cuerpo recordando el comienzo de nuestro viaje juntos el momento en que empezó este grupo que conocieron el Yulab y se anotaron y ese momento y quienes éramos cada uno de nosotros en ese momento y espacio pensando en cómo estaba tu mente qué es lo que pensabas en ese momento en qué estado estabas estabas pensando en los sistemas que te rodeaban ¿cuál era la capacidad de tu mente en ese momento? ¿qué intención tenías? ¿qué pensabas? y nota la sensación de apertura de tu mente en ese momento tal vez estás pensando en un problema en solucionar un problema un problema y después pensar o sentir cómo estaba tu corazón en ese momento ¿con qué conexión energética con qué onda energética estabas conectado en ese momento? ¿era fácil conectarte? ¿te sentías abierto cerrado? nota nota la sensación la energía de la conexión que tenías como estabas relacionado contigo mismo con los otros y siente el espacio alrededor de tu corazón cuando empezó el estabas en ese momento y la sensación tal vez pueda ser confianza en mi caso es la sensación alrededor del ombligo y pensar en la capacidad para actuar en la capacidad en algo que realmente quiero hacer ¿cómo sentías esa sensación al principio del Yulava? y después llevando la atención al momento en que estamos ahora al lugar en el que estamos ahora después de todo lo que compartimos y aprendimos juntos lo que experimentamos con estas herramientas y prácticas entonces ahora este me montas en este momento ahora esta persona sentada en esta silla ¿dónde está mi mente ahora? ¿cómo cambió mi mente de antes ahora del lugar en el que empezó al lugar en el que está ahora? ¿está más o menos abierta? ¿está más o menos consciente? Sintonizando ahora con el espacio alrededor del corazón vamos a considerar cómo nos conectamos con otros cómo cambió esta sensación durante estos meses cuál es la y cuál es la sensación ahora cuando me conecto con otra persona cuando escucho alguien hablar y lo siento en mi corazón y después finalmente ese espacio justo debajo del ombligo del que surge la confianza para actuar ¿qué sensación tengo allí? a medida que completamos esta experiencia del prototipo ¿qué cambió desde el principio del You Love del principio de este Camino Juntos hace unos pocos meses? ¿qué cambió desde ese momento hasta ahora? estar con el cambio sentir el cambio en estas tres áreas mente corazón y nuestra capacidad para actuar sobre las cosas que sabemos que queremos hacer y que se necesitan ahora y cuando estén listos pueden abrir los ojos y volver a conectarse con la pantalla y lo que voy a hacer es invitarlos a una experiencia digital de poder ver esto juntos entonces quiero que nos movamos de esta experiencia individual que recién tuvimos de ver y comprender algo que cambió y a experimentar que cambió en toda nuestra comunidad y empezar a sentir en eso juntos entonces la manera en que vamos a hacer esto es en la parte superior de la pantalla ahora dice menti.com los que quieran participar en inglés pueden ingresar en menti.com y ingresar el código 31571489 entran en mentimeter en www.menti.com y me gustaría que pongan sus capacidades al principio del geolab y van a ver una barra que pueden arrastrar y dice de 1 a 5 con respecto por ejemplo el primero es la habilidad para sentir un sistema desde varias perspectivas y pueden poner cuál al principio del lab cómo era mi capacidad para entender un sistema 1 es muy bajo y 5 es muy alto entonces la segunda opción es la capacidad para identificar los puntos ciegos o sea las las dinámicas subyacentes de un sistema lo mismo 1 es muy poco 5 es muy es muy alto esto los que estén en mentimeter lo pueden hacer y estamos viendo cómo cambiaron desde el principio del geolab hasta ahora la tercera es las relaciones la capacidad de sentir de sentir el sistema desde los bordes y los voy a invitar a quedarnos nos vamos a quedar en la primera diapositiva y nos vamos a mover a través de cada una de estas de estas preguntas y vamos a votar al final los que quieran participar pueden hacerlo y si no vamos a leer los resultados de las personas que hablan en inglés otro de los ítems es la sensación de lo que busca emerger a través mío desde el muy bajo hasta una habilidad muy baja a una habilidad muy alta empezar a sentir y marcar qué pasaba al principio y qué pasaba bueno yo creo que tengo me cuesta un poco leer los resultados pero voy a darle unos minutos más para poder completarlo ojalá se animen a hacerlo todavía están llegando los resultados bueno ya los resultados están llegando hay 238 que bueno después si quieren hacemos uno en castellano y si no nos quedamos con los resultados en inglés este es el resultado es importante escucharlos también Andrea sí entonces después de estos meses mejoró la habilidad para cambiar la perspectiva para identificar los puntos ciegos la capacidad para sentir profundamente la habilidad para sentir lo que pasa a través mío y la capacidad para actuar con respecto al futuro va de muy bajo a muy alta y lo que nos queremos ver es como como colectivo estamos experimentando un cambio desde el principio del ULAB a la hora entonces empezar a sentir como comunidad global qué es lo que estamos sintiendo en nuestra mente en nuestros nuestros cambios en las acciones cómo fue cambiando como comunidad entonces lo que yo voy a hacer mientras vamos terminando es vamos a leer las cifras en la primera en esta diapositiva que vemos es al principio del ULAB la habilidad para entender los sistemas era 3.2 al comienzo del ULAB la habilidad para identificar puntos ciegos era 2.7 nuestra capacidad para escuchar en profundidad era 3.2 nuestra capacidad para sentir el sistema desde los bordes era 2.6 y la habilidad para sentir lo que busca emerger a través mío al principio era 2.5 y nuestra confianza para realizar acciones sintiendo las posibilidades del futuro era 2.4 y ahora estamos con la habilidad para entender los sistemas desde muchas perspectivas 3.8 nuestra habilidad para identificar los puntos ciegos y las dimáticas subyacentes 3.4 la capacidad para escuchar en profundidad 3.9 nuestra habilidad la habilidad para sentir el sistema desde los bordes 3.3 la habilidad para sentir lo que quiere emerger desde los bordes del sistema lo que quiere emerger a través mío 3.5 y después la confianza para realizar acciones basadas en la futura en la posibilidad futura 3.4 sorprendente entonces Kelvin está haciendo otro tipo de gráfico entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora para poder ver y sentir esto los voy a pasar este es el comienzo del ULAB estábamos un poco más contraído la forma era más pequeña y acá estamos ahora y pueden ver la apertura de la forma como se expandió y estamos empezando a ver y sentir lo que está pasando y Kelvin trabajó detrás nuestro para dar luz a esta imagen para realmente poder ver el antes y el después un minuto más porque Kelvin lo está haciendo ver la línea azul es donde estábamos al principio y la línea amarilla es donde estamos ahora iba cuéntanos de qué se trata entonces como pueden ver en general lo que vemos es como un corpus ha habido un cambio y realmente a todas las dimensiones cambios mentales cambios en las relaciones y en las acciones pero dentro de eso hay poca variación donde ha habido mucho movimiento es interesante verlo hay un crecimiento que todavía puede ocurrir si miramos las dos líneas aquí la de antes es la azul y la amarilla es después y hay varios espacios donde vemos la tremenda diferencia que se puede percibir en esa área por ejemplo gracias Otto creo que eso es lo que yo noté inmediatamente ahí están los cambios más grandes que podemos percibir es realmente interesante está aquí a nivel de las acciones es un cambio muy significativo sentir lo que quiere emerger y tener confianza para dar un paso y dar la acción también hay cambios en estas otras áreas en nuestra capacidad para escuchar en profundidad y sentir el sistema de sus bordes tanto como entender desde diferentes perspectivas y ver los puntos ciegos si interpretamos desde acá qué percibimos en nosotros mismos crecer aún ahí y el desafío de descubrir los puntos ciegos pero se ha movido en el comienzo ha habido espacio para que se mueva y también al sentir el sistema desde sus bordes nuevamente algo que puede haber sido un mayor desafío y que todavía no se ha movido mucho esas son mis observaciones a ver qué piensa Otto creo que como tú dices es interesante ver algún cambio acá pero mucho cambio acá mucho cambio acá en esta parte de la mente cuando ven el cambio que sigue más grande es sentir el sistema desde los bordes yo creo que eso también es muy interesante en mi propia experiencia es mientras hacemos eso algo empieza a atravesar algo empieza a ser activado que él espera hacer esto otro estas relaciones son muy importantes para ver este cambio y pueden ver que particularmente sentir el sistema desde los bordes eso porque en el proceso de la U decimos que en los días antiguos aprender en un en un camino de sentir pero ahora a través del COVID es algo que no podemos hacer uno puede hacerlo solo digitalmente y cada uno está en su propia cámara y vemos la polarización entonces interesante ver la posición de cada uno eso es crítico y es precisamente lo que ha sido tan difícil para nosotros esto nos han nos han quitado esto como en cierto grado como sociedad han quitado eso y tenemos que aprender cómo hacerlo en condiciones diferentes pero si hemos hecho progresos acá eso es un cambio significativo que se manifiesta gracias Joto bueno muchas gracias a todos el prototipo del Mentimeter para realmente entender lo que está pasando y empezar a sentir nuestra comunidad global y cómo estás creciendo creo que esto es muy importante muchas gracias por compartir sus sensaciones y otra persona que estuvo capturando el recorrido a través de las sesiones es Kelby Bird y me gustaría escuchar cuáles son qué es lo que vos sentiste muchas gracias y fue muy interesante escuchar el tema del punto ciego porque estaba tan concentrada en mi dibujo que me olvidé de dibujar el punto ciego así que fue un proceso muy interesante este ULab dibujar sobre el dibujo anterior y lo que me di cuenta hoy es como un porco más blando es como lidiamos con el cambio esto de dejar ir y dejar ver ir no pasa en un instante y yo hablo de nosotros porque todas las personas que están en esta habitación son las que ayudaron a que esto pase cada momento es un momento para dejar ir y dejar venir lo que necesita y ver cuántas cosas cambiaron y como todo está un poco más blanco más blando en este cambio de ego a eco a medida que estamos tratando de construir el alfabetismo vertical es como una onda que va y viene subimos subimos y bajamos es como hacer dieta uno sube y baja es algo que va y viene y también pensé sobre la delicadez de conservar ese punto a medida que estamos tratando de enraizarnos de aterrizar de la manera en la que necesitamos ser estables y también ser suaves para poder abrirnos y estar con otros de otra manera y con otros y con nuestro planeta de otra manera eso es lo que sentí hoy gracias que a medida que cerramos esta sesión en vivo del laboratorio 1x sabemos que algunos están trabajando todavía con los materiales si están haciendo el curso tienen hasta el 27 de mayo para terminar todos los trabajos por favor manténganse en contacto con nosotros nos encanta escuchar las historias pueden ponerla con el hashtag you love y les podemos mandar más información acerca de las historias Otto mencionó que las postulaciones al 2x están abiertas y que es la próxima etapa que toma las semillas y que las lleva a la vida es un proceso para equipos con un proyecto y pueden también encontrar más información en el sitio web o el próximo miércoles a la 1 tiempo del este pueden unirse a nosotros y preguntar cualquier cosa y para cerrar hoy queremos que se vuelquen a cualquier persona en su hub o a personas que están en las salas en los links que hemos mandado esta semana o en el zoom les van a ayudar a conectar con otros acerca de áreas de interés y al entorno a las regiones entonces llegando hoy acá con mucha gratitud porque el invierno llegó en el hemisferio norte y me recordó que al principio del ULAB hace casi seis años cuando tuvimos el primer taller en el medio de de un de una tormenta de nieve entonces yo siento que en ese momento y entre durante la noche pasó todo y que es lo que nos permitió hacer un pequeño cambio y creo que esto es un microcosmo de cuántas personas trabajaron para que esto sea posible y lo que siento ahora es que ese momento es el paso entre el ego y el eco que es como una inversión de este dibujo es nuestro trabajo que trabajamos en nosotros mismos y en nuestra comunidad y es lo que estamos tratando de hacer para que nuestra comunidad avance y se transforme en una herramienta entonces les quiero dar mi agradecimiento a todos ustedes por ser parte desde los que empezaron en el 2015 que fue solo una clase de la que participaron 60 personas y ahora somos una comunidad de más de 200 mil personas que de alguna manera han participado de este ecosistema global de cambio sistémico que somos parte de un movimiento más grande entonces mi gratitud es para todos ustedes por estar hoy acá con todo su ser y a todos los a los anfitriones de hubs que sostienen los espacios para que estas cosas pasen a toda la comunidad de la de la ULAB son críticos para crear todas las funciones de la comunidad para que funcione y a todo el equipo del MIT para que crean las sesiones para que todo esto pase y también por último los líderes del MIT porque crearon el open source que el software se ha abierto para que todos para que esta pequeña clase crezca en algo tan grande que está conectado con un ecosistema global en el que nosotros también como ULAB se nos permitió evolucionar del trabajo tradicional que es uno hacia muchos a construir una arquitectura una nueva arquitectura de aprendizaje en la que nos ponen en el centro y que cada persona tiene su propia agencia su propia iniciativa para aprender como hub y eso es realmente lo que nos trae a todos hoy y lo que me llena de gratitud porque la única manera en que podamos hacer esto es hacerlo juntos muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por lo que yo decía por ser parte de las contribuciones y hay muchas maneras como la gente ha contribuido en nuestro equipo global que han estado trabajando muy duro voluntarios que salen hacia adelante que crean los espacios y también con la contribución financiera hay muchas donaciones pequeñas que ayudan a que todos estos mecanismos de organización sigan siendo posibles yo esto hace posible que podamos emitir esto y el instituto que es donde hemos puesto nuestros círculos de coaching y hemos crecido nuestros métodos y herramientas si quisieran seguir apoyando este esfuerzo estos esfuerzos en el año 2022 Denise va a poner el link en un slide y lo vamos a compartir a través de las medias sociales y esperamos que sigan compartiendo y comprometiéndose con nosotros de variadas maneras de la manera que sea mejor para ustedes expresamos la gratitud y seguimos sosteniendo esta comunidad global juntos gracias por ser parte de este camino 2021 y esperamos verlos el año próximo pero ahora nos despedimos y muchas muchas gracias a todos adiós acá en nuestra región agradecemos al equipo de Presencing por toda esta experiencia de estos meses un agradecimiento tan especial para Andrea y para Maga por la interpretación de esta sesión de hoy y nos preparamos para una práctica que nos va a llevar a un trabajo en grupo así que por favor vamos a quedarnos acá para cerrar esta celebración como sabemos hacerlo acá en nuestra comunidad queremos ahora invitarles a hacer una práctica para la que nos vamos a parar nos vamos a poner de pie y la invitación es a que acojas en tu cuerpo todo lo que ha resonado de esta experiencia de hoy y que sintiendo tu conexión con la tierra a través de tus pies tu conexión con el universo con el espacio arriba de tu cabeza puedas identificar que ha resonado y que quiere emerger así que hacemos unos segundos de respiración de silencio de pie sintiendo como nuestros pies están anclados en la tierra y cierro los ojos y lo deseo siento lo que va vibrando en mí donde hay emoción donde hay expectación en mi cuerpo que está buscando moverse dentro de mí encuentro ese punto donde sientes esa buena vibra ese deseo de movimiento y de acción en este momento vamos a mover esa energía que quiere moverse hacia nuestros pies y cuando contemos hasta tres sin pensarlo voy a dar ese paso ese movimiento esa acción que físicamente es un paso ese paso que no puedo dejar de dar y empezamos la cuenta uno dos y tres da el paso siente en tu cuerpo la emoción el descubrimiento o cualquier sensación que te haya generado el haber dado ese paso y ahora para que no olvides esa sensación lo puedes escribir rápidamente en en tu cuaderno en una hoja qué fue ese paso qué fue esa sensación que identificaste en tu cuerpo cuando diste ese paso que es el próximo paso que no puedes dejar de dar y ya que lo tenemos registrado para que no se nos olvide Edinson y Caro nos van a ayudar a movernos a grupos pequeños de tres personas ahí vamos a tener unos de diez a once minutos y lo que queremos hacer en esos grupos es número uno contar qué fue ese paso que identificaste que no puedes dejar de dar en el contexto ¿verdad? de lo que hemos estado trabajando de escuchar historias de prototipo de escuchar esos procesos de aprendizaje qué capacidades han ido progresando en mí durante estos meses ¿cuál fue ese paso que diste en tu en tu cuerpo pero que realmente vas a dar ahora o necesitas dar ahora porque sientes que no puedes dejar de darlo así que vamos a los grupos y vamos a escuchar como siempre lo hacemos ¿verdad? con escucha atenta y luego también podemos reflejar al que nos cuenta su paso lo que vemos y lo que percibimos adelante siempre nos quedamos con deseos de hablar más pero bueno el tiempo nos traiciona y queremos dar algunos avisos así que gracias bueno por estar de vuelta muchas gracias siempre queremos seguir conversando compartiendo como crece como se mueve nuestro paso nuestra idea cuando compartimos con otros cuando somos escuchados cuando somos vistos quisiéramos invitarlos ahora a compartir en el chat como ¿qué pasa con mi paso con mi momento mi camino cuando comparto con otros cuando es un verso cuando escucho cuando me espejan cuando me regalan preguntas ¿qué pasó con mi paso al compartirlo? lo siento más real mira se hace cuerpo ¿no? lo hablo y se hace cuerpo ya no está solo aquí empieza como a aparecer conecto conecto con otros conecto con el campo me siento alegre y más seguro me permite recolectar con la esencia en mí y de los demás queremos compartirle hoy día podríamos pasar a leer todas las las inspiraciones que aparecen al compartir y compartirnos como humanos y compartir lo que traemos en la maleta quienes somos quienes estamos siendo queríamos contarles también de como los pasos que vienen cómo vamos a continuar este viaje hay alguien que está con los gracias queríamos contarles cómo continuamos porque hoy día termina el Yula pero va continúa el 2X que podemos como hasta el 17 de diciembre inscribirnos que el 2X es más esto como colectivo que vamos ya con una idea y un equipo y para poder hacer como ese link y ese viaje nosotros como equipo de Teoría Buena Español queremos invitarlos a una sesión extra de la maternadora ¿ustedes que han escuchado algo de la maternadora? la maternadora es un proyecto que surgió también de un 2X y de un Yula somos un equipo este mismo equipo de Teoría Buena Español estamos como ya partimos prototipando y acompañando algunos proyectos y ideas a que aterricen en la acción como decía Antoinette y ¿por qué somos una maternadora? porque vamos al ritmo de lo que requiere el proyecto no tenemos como definido cuánto qué dónde es lo que ese proyecto necesita es una maternadora de como de iniciativas entonces los invitamos a vernos el 16 de diciembre a las a las a las 18 a las 16 EDT 16 EDT 16 EDT porque era 18 EDT 18 EDT sí nos juntamos a las 18 EDT donde un poco vamos a conversar en qué proyecto anda cada uno y qué están necesitando cómo podríamos maternar esos proyectos lo que quería decir llamamos maternar a dar el espacio para que resuenen los proyectos y tener feedback tener información de alguien que a lo mejor no está en el hub tener una perspectiva un poquito más amplia de lo que estamos haciendo y poder resonar juntos por eso le pusimos el nombre de maternadora y tenemos acá mismo dentro de los que están aquí varios casos de personas que ya han participado de esas conversaciones de ir abriendo posibilidades sí además aunque no es una sesión de preparación pero puede ser útil a quienes deseen postularse para el ULAB 2X que la fecha de cierre es el 17 de diciembre o sea es el día después así que puede también darle información complementaria que les puede ayudar en ese proceso de todas maneras si alguien desea un poco más de apoyo con ese proceso saben que siempre nos pueden escribir al correo electrónico de Gaia en Espanol arroba gmail.com y ahora lo ponemos en el chat para cualquier orientación o duda que haga falta abordar en preparación al ULAB 2X si alguien lo necesita y si no pues nos vemos entonces quienes tengan iniciativas o ideas para desarrollar nos vemos el 16 me gustaría solo como reforzar la idea de que basta muchas veces con tener una intención y un equipo con una idea porque muchas veces escuchamos la palabra prototipo y como venimos muy formateados con nuestros colegios y todo de que tendría que ser algo ya bueno a veces al conversarlo se transforma en algo y empieza a tener forma que súper invitados a conversar bueno pues para no pasarnos mucho del tiempo agradecerles nuevamente la compañía desearles un año nuevo maravilloso y de intenciones realizadas y nos vamos con música que Edinson nos va a acompañar de nuevo nos vamos caribeños nos vamos al ceros y con una invitación a bailar a disfrutarlo pero también a escuchar la letra de esta canción que se llama La Rebelión podemos bailar podemos bailar por supuesto un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero dice D.F.D. uuuh c'mon B.C. D.C. 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 En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena De toda Latinoamérica Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Vamos a poner los bebidas también Para soltar las caderas Un matrimonio africano Esclavo del español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro No venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Que se algo de la branding Que a Latinoamérica se le respeta Y la vergüenza No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra No le pegas a la nena 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 No le pegas a la nena